A través de una denuncia ciudadana se compartieron las siguientes imágenes a la redacción de Tiempo y Espacio. En ellas se ve una planta de cannabis, mejor conocida como marihuana, que fue sembrada dentro de un macetón ubicado en el corredor Constitución, a un costado de la catedral. Y aunque se desconoce desde hace cuánto esta especie crecía en pleno centro histórico, lo cierto es que quienes se encargaban de mojar las plantas y mantenimiento de dichos macetones, no se percataron antes de que una hierba con estas características se encontraba en el lugar o hicieron caso omiso de ello. Al mediodía de este martes, una vez emitido el reporte por este medio de comunicación, la planta fue retirada como se puede observar en las imágenes, donde la tierra removida indica en dónde había estado plantada. Dicho sea de paso, estos mobiliarios urbanos son mal utilizados como ceniceros y depósitos de basura, pues como se puede observar, hay desechos de todo tipo en lo que tendría que ser un lugar único y exclusivo para la flora.